¿Otra vez? ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eguantalo pues! ¡Gracias! Javier, aguantó un poquito ahí, no te lances. ¡Gracias! 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 ¡Arquero maricón! Chivo, aguantá un poquito ahí, muy rápido te le danza, güey. Este es el zurdo, Javier. Listo, chico, chico, chico. ¡Suscríbete! 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 ¡A la izquierda te lo va a tirar, Chivo! ¡Gracias! ¡Gracias!